hola hola buenos días buenas tardes buenas noches cuando esté viendo este vídeo si hoy he decidido hacer vídeos en español no sé algo me está diciendo que empiece a como se dice ya se me está olvidando en español y no me gusta no me gusta lo quiero también enseñarle a mis nenas y quiero seguir practicando mi español porque me he dado cuenta de que donde estoy quieren utilizar la excusa de su lengua de de barrio de capital de que es una lengua oficial cuando el mundo está hecho de multicolores y somos multidimensionales y poniendo una persona a que se aprenda nada más o que hable una sola lengua es una forma de opresión una forma de abuso de espiritual de mental emocional y eso es algo que siempre se ha sido normalizado en la de al tiempo de la colonización también tengo personas en esta ciudad y en otros lados del mundo que se pretenden que son religiosos que no que no hacen nada que tú entiendes lo que uno hace de que leyendo las cartas y haciendo astrología es de cosas de brujería es de cosas del demonio verdad pero estas personas son las que están haciendo esas cosas que yo están diciendo que tú haces y ellos creen como que tú no lo sabe o que que tú no tiene tú entiendes la cuestión es que así es que trabaja a dios verdad ya nosotros las personas que estamos trabajando en lo espiritual ya sea en español en en inglés en jose cualquiera de esas formas ya nosotros estamos en un proceso de entendimiento y de y de hacer las cosas que hay que hacer verdad por ejemplo tratando por aprender a protegerse uno mismo de ataques espirituales de ataques de personas que que están bien atadas a la lo que es 3d y no aprender que tienen que tener responsabilidad y a contabilidad de todo lo que uno hace o no hace en esta tierra verdad y todo lo que uno hace aquí o afuera de otro sitio otra cosa yo vi también viendo que hay una forma de que ellos también hace de opresión y injusticia de que ponen a la persona que somos hablamos de diferente lengua verdad tenemos varias lenguas lingüísticas no solamente hablamos inglés o en francés hablamos tres o cuatro o cinco para cualquier cosa verdad otra cosa también a nosotros casi algunos de los latinos que si éramos fan de y que veíamos mucho todos los días es algo que estaba haciendo después de mi meditación que veíamos a walter walter el astrólogo en primer impacto ok déjame saber los comments si sabe quién es walter eso era como los 80 70 80 90 yo nací en los 80 y es algo que mi mamá y yo veíamos cada vez veíamos noticia primer impacto y después entonces veíamos a walter y es una persona que era como que afuera de este mundo verdad creía en o sea ya le estaba en lo que nosotros reconocemos y que para el día la espiritualidad la ascensión la la como se dice la muerte del ego eso es algo que tenemos que estar aprendiendo son ceducación que no nunca hemos aprendido en español o en inglés y eso es algo que yo estoy trabajando con el Espíritu Santo como quien dice ángeles y mis ancestros, estoy conectándome eso por eso me desconecto de aquí de social media, de toda esa mierda y esto también esto es un channel que estoy haciendo para ayudar a las personas a no ser idiota aquí tenemos que tener la mente centrada, tenemos que tener esta mente mira sharp y eso era algo que Walter no dejó él no decía que si tenemos que trabajar y hacer las cosas de aquí, del 3D de la realidad de uno pero también saber cómo liberarse y no conformar tanto y estar muy atado a esas 3Ds porque esas son cosas que son del demonio ¿verdad? Adicción pornografía toda esa vaina hay muchas eso también estoy viendo que hay ha sido también normalizado en incesto ¿verdad? y muchas cosas de que no hablamos de eso de las 7 las 7 ¿cómo se dice? sins pecados ¿verdad? los 7 pecados ¿verdad? y eso es algo que hay mucha gente que dicen no quiero hablar de eso eso es muy religioso nada cualquier cosa cualquier religión que tú coja no importa la cuestión es que es universal saber cómo proteger el espíritu usar descendimiento saber qué qué sirve qué no te sirve saber cómo tú entiendes depender de uno mismo y no depender de un sistema o de otra cosa sino de uno mismo y también de que estar conectado al source al espíritu ¿cómo se dice source? al espíritu santo algo que tú hagas todos los días que sea práctico y consciente de tu cuerpo ¿verdad? a cualquier hora todo el mundo tiene las mismas 24 horas ahora no todo el mundo tiene los privilegios y tiene la la habilidad de poder usar esos 24 horas tal vez otra persona tiene hijos otra vez otra persona tiene una deshabilidad tal vez otra persona está lidiando con tramas y cosas así ¿entiendes? so hay que saber cómo hablar de eso también voy a explicar esto en inglés para eso que no saben están aprendiendo el español pero también he decidido hacerlo en español porque así sigo hablar o sea practicando mi español pero también para ustedes si ustedes quieren aprender el español no sé cómo hacer los subtítulos o voy a ver si eso es algo que puedo ver en YouTube pero por ahora en español también también he decidido que si estoy enseñando a las personas de aquí a personas de todo el mundo y también por mi podcast mi podcast Your Story Matters también voy a ver si puedo poner algo en español ahí pero por ahora es de inglés nada más he decidido no hacer nada en francés porque no es que no me gusta es que no yo creo que he estado en una ciudad tan opresiva tan racista tan es completamente apática no hay empatía aquí es como no sé y entonces hacen las cosas debajo de la de la alfombra son demasiadas o sea te digo que la trama para mí la mayor trama de vivir en este país es saber que yo no sabía que mientras yo estaba estudiando en variantes en ¿cómo se dice en español? se ve en environment science environment ambiental científico como sea personas que trabajan para climate change cosas de climática cosas de educación de climatía de la injusticia traer ayudar a personas a ver otro tipo de perspectiva cambiar el sistema no estar en el status quo nada o sea completamente cambiar todo eso es una cosa que siento que el espíritu santo la divinidad que he estado yo trabajando también eso yo hago el shadow work no sé cómo se dice en español el trabajo interno la trabajar lo que es lo que uno trae también porque como una persona de luz de que trabaja para la luz para la verdad y la justicia también tiene que sanar las 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 negatividad de uno las cosas que vienen de que son como se dice maligna todo el mundo tiene cosas adentro que tiene que sanar y es una es una opción aquí todo es como se dice free will free will es tu vida tú 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 tienes esa opción de escoger si tú estás cogiendo cosas mal y acumulando karma que no es buena eso se sigue por varias generaciones pero si tú decides ok voy a usar la opción de que voy a hacer cosas buenas que voy a hacer cosas buenas para mi cuerpo para estar de servicio para las personas y estar trabajando con el planeta pero también haciendo un trabajo que me ayude a seguir siendo feliz a no dejar mis sueños tú entiendes es una forma que también no nos están enseñando no nos están siguiendo la opresión verdad porque alguien se beneficia de esa opresión una persona bien psicópata alguien es como una caverna o un corte no sé cómo se dice cult pero hay una cosa bien fea tóxica que nosotros ya sabemos y sabemos que hay que sanar para poder salir adelante y no dejar que estas fuerzas que creen porque que tienen dinero pueden seguir haciendo lo que están haciendo también voy a explicar eso en inglés pero he decidido hacerlo en español porque algunas personas Jesús el espíritu me está haciendo decir esto en español porque hay varias personas que creen que pueden seguir haciendo cosas malas pueden seguir este es el año 2022 es el año de balance de cambiar sistema de todo está cambiando y si no estamos haciendo lo que tenemos que hacer y haciendo las cosas no van a seguir haciendo la misma nada nada es la misma cosa ya ok por eso hay que saber que que es lo que vamos a hacer y que es lo que no vamos a seguir haciendo ya durante lo que estamos haciendo verdad también tenemos que entender que las personas que venimos de la latina verdad del sud del norte como sea nosotros tenemos una responsabilidad siempre hemos tenido esa responsabilidad y es de usar nuestros talentos y y y y regalos cosas que 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 Dios no ha dado que no sabemos que está dentro de nosotros y es nuestro trabajo de accesar a eso que está adentro y buscar y sanar cualquier cosa que tenga que sanar y hacer lo que uno debe de hacer cada uno de nosotros tenemos una una misión como se dice un propósito verdad pero la cuestión es que no todo el mundo tiene el mismo propósito o el mismo misión algunas personas tienen un propósito pero no tienen un propósito divino entiende otros tienen un propósito divino pero no tienen una misión pero otros si tienen una una misión divina que tienen que hacer si no es la misma que otra persona tenga un propósito nada más so esas son cosas que hay que explicar a a varias personas especialmente los colectos donde se llama collective ok so colectivos es las personas que ya están sabemos que ya somos uno que entendemos la dualidad entendemos que todos estamos unidos y entendemos que hay que empezar a conectar los los puntos right y y hacer lo que tenemos que hacer entre todos ahora hay un propósito de cada persona que se llaman le dicen twin flames o soulmate esta persona son dos o sea es una persona pero es en espíritu separado entre dos estas personas vienen aquí sin karma no tienen karma o algunos si tienen pero tienen que vienen aquí a pagar esa karma verdad la bar karma que tienen de la otra vida pero cuando vienen aquí hay algunas personas de lo cual se llama 440 mil escogidos son unas personas que vienen aquí y empezaron a nacer del 1987 todas las personas del 1987 que nacieron después de 1987 son escogidos su tu cuerpo es escogido pero tu espíritu es tiene una misión aquí y eso es por eso que el demonio satán cualquiera esa porquería que se joda aquí venimos a atraer lo que hay que traer justicia misericordia compasión paciencia serenidad mindfulness no se como se dice mas consciente creo creo que es eso no se como se dice mindfulness déjame saber lo comento pero es eso también que hemos sido hemos también creido que alguien me está tratando de topar no yo voy a decir lo que voy a decir hemos sido personas que no hemos entendido que sanarnos nosotros y no depender del sistema de nadie es la forma de que uno se puede liberar incluso cuando sea cuando sea imposible verdad que las cosas no no se den o la o vemos que las cosas están no se están produciendo para nosotros verdad y entonces creemos que empezamos esa mentalidad de que no se va a dar no se va a dar y empezamos a hacer cosas porque te digo lo que la cuestión de este mensaje es de que hay personas que hacen cosas por dinero que tú ni siquiera te puede imaginar y si tú estás haciendo algo bien feo porque es por dinero este es el año que tú vas a ver que eso ya no se puede hacer no se puede hacer lo que decíamos antes que normalizamos ya no se puede hacer hay estamos en una intervención divina y una justicia divina es completamente diferente de lo que ustedes creían que era por eso que el sistema y todo lo que están haciendo estos políticos estos sistemas todas estas porquerías que ellos están haciendo ellos lo van a pagar pero con mucha sangre mucha tormentación y no solamente ellos son también sus familias y después de la vida después de eso es lo que estamos tratando de explicarles las personas que trabajamos con el light work light workers personas que trabajan con la luz con la verdad esas son cosas que también tenemos que nosotros aceptar y accesar dentro de nosotros sabemos por qué nosotros nos sentimos de esa forma por qué sentimos esa 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 celadera esa envidia esa ese odio esa esa cosa toda esa cosa que son vibraciones de a bien baja por qué sentimos eso y por qué hacemos por qué proyectamos a otras personas lo que nosotros no podemos dirías por qué por qué porque el peso la culpa el el las cosas malignas son son pesadas verdad y la cuestión es que son pesadas porque nosotros no debemos tener esa carga tenemos que dejar esa carga perdonar y seguir haciendo adelante seguir haciendo cosas buenas porque cuando tú haces cosas buenas atrae cosas buenas no si estás haciendo cosas que no está bien cosas que tú sabes que te van a perjudicar no solamente a ti pero a tu familia y las personas de que vienen después de ti eso es lo que hay que hacer ahora yo estoy bien agradecida por dios porque yo estoy haciendo lo que a mí yo siempre miraba walter y yo decía wow tiene que ser super cool tener esa conexión con con un poder más alto y decir las astrología decir verla el futuro aprender a ayudar a las personas sanar él sanaba sanaba con su voz con su forma de cómo él hablar y eso es algo que las personas me están diciendo ahora en mi podcast y cuando escribo en la en el blog muchas gracias señores por sus like y su comentario y suscripción prometo estoy tratando de voy a hacer más videos aquí así en español también eso es una forma de que estoy diciéndole a mis enemigos fuck you es una forma una revelación rebelión rebelión ya latina español de ya soy somos descendientes taínos algunos de nosotros también hay diferentes personas ahora que están oyendo el llamado de que tienen que presentarse ya sea enseñar ya sea escribir ya sea el video ya sea por radio ya sea escribir canciones ya sea pintar todo lo que tiene que ver con una abriviación más alta y co-creación con el universo y Dios también existe esa lo que sabemos ya lo que hay que hacer tenemos esa práctica espiritual ya centrada y lo hacemos como una estamos trabajando en esa disciplina verdad haciendo esa disciplina de rezar meditar hacer ejercicio escribir los thank you o sea o ya sea manifestación protegernos con energía retornar a su a su al que manda lo que manda malicción o sea ya nos están enseñando nuestros ancestros y Ángela algunos de nosotros esto no va a resonar con todo el mundo así que si no resona hay otros videos que van a venir en español pero por ahora esto va a resonar con personas que están haciendo el trabajo que hay que hacer el trabajo que no es necesario de hacer por validación o sea un trabajo que es personal contigo con Dios y si tiene una persona que es tu twinkle mosome que ya tú sabes que no necesariamente tú tienes que estar con ellos en realidad ok en la físico ustedes se conectan en el 5D el espíritu más alto y esto es para personas que están haciendo este trabajo no todo el mundo va a entender lo que yo estoy diciendo ahora algunas personas si van a entender lo que yo estoy diciendo ok y es para ti este mensaje si tú vienes aquí tú estás viendo esto es para ti el mensaje el mensaje es de que tú tienes una misión y estás escogido hacer cosas aquí en esta tierra que ayuden a la humanidad y que también ayuden al planeta y que también ayuden a personas que están lidiando con opresión e injusticia por eso tú sientes esa ese 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 llamado de que tú tienes que tú viniste aquí a hacer otras cosas viniste a hacer cosas que que no solamente benefician te benefician a ti también y te hacen sentir bien y te hacen sentir feliz ¿verdad? no es algo también que tú vas a tú tu sentido de lo que estás haciendo es crear una forma de cómo crear esa interna felicidad ¿verdad? entonces cuando tú tengas esa interna felicidad y no haciendo cosas malinas no haciendo cosas tú entiendes o sea somos humanos si hay que espérate déjame yo no soy perfecto espérate pero también tener escoger esa contabilidad y responsabilidad de ti mismo de que tú sabes que hay cosas que tú no deberías estar haciendo tú sabes que hay cosas que que es como una tentación ¿verdad? es como que y eso y para eso está ahí la tentación está para ahí para ayudarte también a crear esa self discipline ¿cómo se dice? esa disciplina interna ¿verdad? esa disciplina que tú creas para ti mismo ¿verdad? so siempre van a venir las cosas vienen buenas no vienen sin las cosas malas eso no estoy diciendo que todo va a ser bonito dandy dandy no y eso también hay que ponerlo a personas que entender que no todo el mundo va tiene esa misma jornada que tienen las personas que son escogidas como quien dice esta persona pasa por unas cosas que te digo que tú crees que tú no vas a poder sobrevivir si yo le digo a ustedes lo que yo he pasado y todavía estoy sanando y te digo que es como es como que alguien te ha dejado muerto y tú tienes que revivirte tú sola poner las las partes rotas tú misma tú sola mientras tú tienes espada tráeme espada es así y no todo el mundo cree que eso es ellos son chosen ellos son escogidos que suerte tienen ellos no suerte no tiene nada que ver con las personas de Twin Flames en Somme esas personas que vienen aquí con una misión divina que están destinados a estar juntos y hacer lo que vienen a hacer aquí no es que una cosa que tú pasas y tú dices no como Dios mío como yo sobrevivió como como ya agarrándote a Dios haciendo lo que tienes que hacer haciendo trabajando adentro buscando esa ese ese amor de adentro ese amor que no te lo da nadie tú entiendes y esa conexión de de no tiene nada que ver con religión o sea tú hacelo con cualquier niño como tú de la gana eso no estoy diciendo que católica no religión es universal nosotros la religión en diferentes formas ha sido creada para separar a la gente eso es todo el mundo es un solo Dios es un solo hijo que vino aquí ayudando y danos las enseñanzas para nosotros poder seguir haciendo él nos salvó como quiera cualquier religión que diga o que no crea o que no diga es un privilegio que toda esa gente puede decir yo estoy en esta religión yo estoy en aquella yo estoy en los otros locos tuve todo eso master esto hace como se dice ascended masters maestros de ascensión de ascensión esta persona pasaron lo peor que tú puedas pasar y si tú ves la historia tú sabes que tú no lo vas a poder sobrevivir por eso es que le digo a ustedes y lo voy a seguir diciendo dios no le da a ustedes lo que ustedes no pueden sobrepasar no pueden hacer pero por eso estas personas están aquí por esa misión y eso porque él sabe que ellas van a poder sobrepasar la misión van a poder seguir moviéndose van a poder seguir haciendo cada etapa hasta que lleguen a sus destinaciones porque también hay que aprender con dentro de ellos la vida las experiencias que ellos viven nosotros vivimos aprendemos como las otras personas pueden también sobrevivir pueden también sobrepasar obstáculos y esas cosas ¿verdad? ya son muchas cosas que que en esta realidad se benefician muchas cosas demonicas muchas cosas malignas muchas cosas feas que nos no 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 ayudan al co-sistema no ayudan a las personas en el colectivo en la colección de las personas ¿entiendes? no ayudan en entender la 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 conciencia alta ¿verdad? de cómo tener una conciencia una ¿tú entiendes? pura y buena que de cosas buenas y no trae esa o estar atado esa línea de cosas negativas de cosas malignas porque eso es lo que no no mantiene en esa evaluación abajo ¿entiendes? pero no crea que no va a que no no va a dejar de pasar o sea siempre va a estar lo bueno y lo malo para seguir ¿tú entiendes? como una una como la playa hola una hola ¿ves? por eso tengo que seguir practicando el español así que lo vamos a hacer los dos los dos los tres cuatro los dos juntos ¿ok? so sí quiero hacer también lecturas psíquicas y espiritual también en español sí para ver quién puede ayudar o se puede conectar tal vez una persona no pueden entender el inglés no pueden entender y si es una cosa que Dios me ha dado de yo nacer en una isla tan bella dominicana república dominicana de santo domingo y yo tener esa 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 lengua bella mía que es mía y que nadie me la puede quitar incluso una países que son de pero un celos una envidia que tienen porque ellos no tienen ese sabor esa 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 luz tú entiendes que nada más nos traemos alguna de las de nosotros también eso lo voy quiero decir mi gente personas las personas que son escogidas es normal ustedes personas que ya especialmente cuando están sanando están decolonizándose están pensando en su propio están independizándose no tan dependientes de sistema de nada o sea ustedes saben lo que tienen que hacer no tienen no tan en esa ay no pasa esto que sea que esa estagnación esa procrastinación no tan la procrastinación ahora la estamos usando para sanar eso no la estamos usando para hacer cosas que no sirven a nadie que no degrada el cuerpo no degrada la mente y también está en esa en ese ambiental de de gente chismosa de chime de cosas que no sirven a nadie que no progresa que no no se mueven hacen las mismas cosas cada rato eso es lo que estoy diciendo eso ya pasó ya pasamos esa etapa verdad es con eso que yo estoy hablando o esa persona y si tú no estás en ese nivel ponte a eso mi hijo mija vamos el trabajo no es que ah no es que es así las cosas de sanarse a uno mismo terapia eso eso es trabajo sanar trauma decolonización hacer lo que hay que hacer ponerse en la arrodillarse ah escribir cosas que uno te ha agradecido que uno tiene ahora en vez de de tú entiendes todo el mundo tiene tiempo de hacer lo que tiene que hacer pero hay otros que hacen cosas que no deberían estar haciendo y usted lo sabe ok también el espíritu santo me está diciendo que hay personas que creen que no van a ser persecuado persecu persecu no sé lo voy a buscar ok ah ya personas que creen que dios no lo está viendo que no viene la justicia tú estás bien equivocado equivocado cada equivocado a todo el mundo viene y dice ok esto y esto y esto empiecen a hacer cosas buenas empiecen acá a shift that mindset cambia esa 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 mentalidad esa mentalidad de de pobrecía de de que no pueden hacer independientes de que no pueden hacer su propia cosa de que no pueden hacer su todo el mundo aquí puede manifestar la forma que como uno manifiesta eso es lo que uno tiene que aprender aprender de que tú puedes manifestar cosas malas cuando estás haciendo cosas malas y puedes manifestar cosas buenas cuando estás haciendo cosas buenas y adentro las manifestaciones vienen con intenciones puras si viene con intenciones malas olvídate que eso payao se te va el tiro por la culata y la calma viene y bien fea no es bonita mucha la gente cree que no entiende pero hay una hay una prisión en que es la física pero también hay la prisión espiritual y esa es donde viene de donde tú estás haciendo acumulando bar karma que es bien mala ya no estoy aquí para juzgar a nadie yo nada más soy un mensajero pero nada más estoy diciendo que hay muchas personas que están acumulando mucha bar karma mucha bien mala y si hay algo que tú hiciste en el pasado y estás aprendiendo a perdonar a buscar como se dice revención no sé como se dice pero si estás haciendo eso pagando tu deuda tu cosa está bien sigue haciendo porque eso no es fácil todo el mundo que viene aquí aprender y hacer todo el día estamos aprendiendo cada día estamos enseñando y aprendiendo algo ok también me dice que hay que tener paciencia porque sanando traumas o cosas situaciones que uno no entendía y que ahora están viendo que que estaban haciendo que no estaba bien y ahora están viendo que porque las cosas le están pasando a usted o a usted o a ustedes o a usted hay algo ahí que tiene que estar sanado personas que tienen esa envidia ese odio usted tiene que sanar usted tiene que buscar ayuda hay mucha gente que no necesitan terapia necesitan ayuda aunque lo pongan ellos ah no terapia eso es para lo loco no usted está loco el que dice esa vaina usted está loco usted está usted le tiene algo un problema y se lo digo de una persona que ha estado en terapia y ahora entiende su mentalidad su emocional su manipulación emocional su vaina tóxica de adentro que usted cree porque usted tiene usted se le da la gran vaina que usted puede humillar hacer una persona sentirse como una mierda como usted es quien sea necesita saber este 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 mensaje que se lo que se lo ponga el zapato verdad y si no le sirve den dire el zapato y sigue con su vida verdad es así también eso aquí en este programa o este chano que voy a hacer y en mis educaciones que voy a hacer es todo tiene que va a como se dice trigger lo va algo lo va a encender verdad pero esas son formas de que yo utilizo para ayudar a sanar no voy a coger sus cosas su problema es otra cosa yo no estoy aquí para ayudar a poner no usted yo le digo la experiencia y usted aprende en su propia forma en su propia usted busca su propio camino yo aquí estoy para ayudar a alinear a personas que están en perdida y lo hago de las dos formas lo hago aquí presente en el espiritual y lo hago en la espiritual es así yo estoy aquí para hacer lo que tengo que hacer y that's it no voy a estar haciendo excusa o no así es decir o hacer algo porque la otra persona se le le afecta o que ellos se sienten incómoda porque ya ya yo estoy ya no estoy en eso también he pasado por muchas cosas bien tóxicas y feas y y limpiando eso tú entiendes ha hecho también de de yo poder hablar y abrir mi mi como se dice mi throat chakra esto siempre ha sido cerrado también he descubrido que ha sido por vaina de brujería y que Dios se lo sale y se lo se lo pague pero yo lo que digo es que Dios sabe a quien quien le viene este año su papagüiva ¿verdad? hey tú irías con la persona que no debiste iría y esa es otra cosa que Dios está trayendo sus escogidos para enseñar a las personas que han hecho muchas cosas feas muchas cosas malas y todavía creen que van a seguir haciendo esas cosas malas y lo han hecho a una persona escogida y han visto que esa persona está protegida y ahora todo lo que ellos están haciendo o hicieron en el pasado está viniendo para atrás karma no es una conciencia de que tú entiendes de que tú has hecho algo malo que tú entiendes hay personas que no pueden vivir con su propio espíritu que los ancestros no quieren saber de ellos mismos que su propia alma no quiere saber de ellos mismos de tanta mierda que han hecho de tantas cosas feas que han hecho y que todavía creen que porque ellos se la dan en que yo siempre tengo la verdad no mi hermano o mi hermana no hay algo que se dice forgive and forget y esa cosa que mi terapeuta me está enseñando ahora tú no tienes que hacer ninguna de las dos quién te dijo que tú tienes que hacer eso y eso me ayudó tanto a sanar y decir si coño pero porque yo he cogido he estado en esa vaina maligna cosa de trayendo la culpa de ellos la vergüenza de ellos la vaina que ellos han hecho yo me lo he puesto en mí pero ¿por qué esa vaina? y eso también entender que una persona empástica que tiene o sea yo nací con esto y eso es algo también que me ha sorprendido muchísimo que la persona que hay personas que sabían mi mi destino mi vida ya antes de que yo supiera porque vieron mi birth chart cómo se dice tu cosa cuando tú ves tu cosa de nacimiento hay muchas personas que usan tu destino o saben tus cosas y lo usan para mal o hacen eso usan lo taro y las cosas de oracal para cosas malas para poder manipular la persona o hacer que una persona haga es bien por eso por eso hay que aprender cómo usar discernment discernmento discernmento voy a buscar en español pero si lo encuentran me lo ponen en el comentario es discernmento o sea saber de las cosas que son para nosotros y que no son y saber bien internamente cómo ok esto me sirve y esto no y por eso tiene la enseñanza de de yo le dije self mastery como yo lo llame yeah incrementar la self awareness and self mastery como te digo como saber o sea entender que uno viene aquí a encontrarse a uno mismo a aprender de que de que uno viene aquí y de que que es lo que queremos dejar atrás a quien que es lo que queremos hacer en esta vida porque la vida es corta no es larga y si venimos a aprender si venimos a disfrutar si venimos a hacer cosas pero también no venimos aquí a hacer cosas malignas o ser envidiosos o odiar y hacer todas esas cosas tú entiendes porque cuando tú tienes esas cosas adentro y haces cosas bien feas a otra persona porque tú no te sientes bien adentro y te da la satisfacción de hacer de daño a una persona emocional espiritual de cualquier forma porque te hace sentir mejor tú eres una persona patética y tú estás enferma personas que hacen eso necesitan terapia y si no quieres coger terapia bueno ya te se dice se deja ahí y deja que Dios te mal que que te lidie contigo verdad es así es así ya la la excusa la cosa de que no podemos hacer esto que aquello que lo otro ya eso ya pasó ya el el sistema está cambiando todo se está cayendo y de más de que no nos estamos haciendo lo que tenemos que hacer dejar de esa dependencia del sistema de gobierno de toda esa mierda y buscar lo que uno viene aquí a hacer cualquier cosa que sea tal vez hiciste un estudio de diferentes cosas tal vez sea cosas científicas tal vez sea del ambiental tal vez sea de ayudar a una persona tal vez sea de sanar tal vez tienes que entender qué es lo que tú viniste aquí a hacer esto es prestado esta vida que ustedes están viviendo que creen que nada más vamos a ver la vida loca esto es prestado ok es un privilegio tener lo que uno tiene o está aquí y eso es lo que las personas se sienten no quieren oír no quieren entender no quieren se sienten como que ah tú me estás atacando nadie te está atacando nada es que eso es lo que es y eso muchos latinos muchas personas que eso es ustedes no quieren entender ustedes se creen que ah no nosotros somos todo está bien no van a no no es así y si también ustedes tienen el de desventaja de ventaja de ventaja de que ustedes están en una categoría de considerada por este sistema viejo de que ustedes deben hacer deben estar en esa opresión esa injusticia inclusivamente con las personas que son diferentes colores negras indígenas todo el tipo que no es cosa blanca verdad y eso es la supremacía blanca verdad y esa es una cosa que tenemos que ya quemar quemar hay que quemar y eso es lo que dios nos está enseñando es que para nosotros y como nos estamos enseñando nos están enseñando en esta forma de ascensión ahora de que algo algo tiene que morir tiene que quemarse para otra cosa nacer para otra cosa ejercer para otra cosa sumergir para otra cosa circular para otra cosa que traiga la ecuatividad ecuatividad o para otra cosa que traiga esa enseñanza de dualidad y unidad eso es mis hijos mis hijas mis hijos mis hijas cualquiera gracias por estar aquí en Angie blog yo voy a seguir haciendo mensajes divinos así en español voy a seguir esta enseñanza en inglés porque tengo varias cosas que decir pero quiero hacerlo también en inglés también decidí hacer la cosa en español pero vamos a ver la energía latina que quiere papá dios o el espíritu santo entender como sea me siento contenta hoy o sea no quiero decir que todos los días van a ser tú entiendes todos los días uno está pero quiero hacer eso también una forma de servicio de dar a otra persona o sea cuando ya mi mi vasito esté lleno quiero dar un poquito de mi vasito a otra persona y eso es una cosa también que mi terapeuta me está enseñando de que si el llamado es más grande que el miedo que me le dé ¿verdad? porque yo crecí en una en una forma de de personas que ya que querían como sacar el jugo a uno de energía los talentos y usarlo para ellos mismos también usar una táctica manipulación y bien cosa bien fea narcisística para que uno crea que uno no es suficiente que uno no viene aquí a hacer o sea que uno no viene aquí a hacer a crear esa generación de financiar de ayudar a personas de ser humanitaria de ser una persona profesora de estar tú entiendes tener una vida de que ellos no nunca van a entender pero creyeron que de hacer las cosas malas y tratar de parar ese destino esa profecía o cualquier cosa como ustedes lo quieran llamar ellos creían que eso le iba a beneficiar a ellos o que tal vez se beneficiaron por algún tiempo tal vez cuando esa persona no estaba sana y no sabía cómo protegerse no sabía cómo expresarse no sabía cómo porque eso es la cuestión que muchas personas se benefician de personas que no tengan su esa garganta abierta verdad esa y saber cómo entender cómo se amarse de ella misma y saber valorarse cuando una persona no se sabe valorar no se quiere ser ella misma eso es lo que tú vas proyectando y haciendo cosas mal y hablando de otra gente o sea tú no estás bien adentro tú estás podría hay personas que están podrida adentro y eso es lo que Dios quiere hacer saber a todo el mundo que es una opción de tú estar en esa situación esa cosa adentro no sé por qué sigo diciendo podría pero tal vez hay alguien necesita oírlo estas acciones lo que tú haces con tu tiempo con tu piensa eso es lo que afecta tu vida y no solamente tu vida la vida de tu familia la vida de los que vienen después de ti del planeta entiendes son cosas que nosotros tenemos que trabajar de no dejar atrás cosas que no son buenas por ejemplo eso es una cosa que yo inconscientemente pero consciente pero inconsciente siempre quería veía Walter y decía wow tiene que tener una vida tú entiendes eso también cuando me conectado su energía en mi meditación él me ha enseñado de que siempre quiso tener a una familia quiso tener una tú entiendes alguien que fuera su casa y estuviera ahí pero tenía personas así pero era una persona bien curta de verdad se cuidaba mucho él no se hacía era una persona gay o creo que era bisexual él me dice gay él dice que era gay pero eso también tengo el oído y la conexión de oír a personas que han pasado y eso era algo que él decía que él no lo entendía pero le pasaba a él pero lo bloqueaba porque él quería concentrarse nada más en su astrología en decirle los mensajes a las personas cada día era todos los días lo hacía de lunes a viernes ok todos los días él hacía eso después de la noticia y te digo que hay veces que le escogía cosas que pasaban en la noticia y era y él sabía que para era para alguien especialmente de 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 signo que pasaba también también otra cosa él lo hacía en la en la hacía a lo le venía así nada más y eso es una persona que tenía su su ojo tercero abierto su y y él era no enseñaba a los latinos yo pensaba a cómo eso podría también ser una forma de nosotros comunicarnos y tener esa 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 habilidad de ver antes de que las cosas no pasen para poder prevenir para poder sanar o cualquier cosa que uno tenga que hacer tú entiendes o no cometer tantos errores todo el mundo comete errores los errores es para nosotros aprender de los errores se aprende verdad pero cuando cometemos mucho y es la misma cosa la misma cosa ya eso es una decisión ya no es una coincidencia verdad ya eso ya tú estás decidiendo hacer cosas feas verdad tratar de hacer algo daño a alguien o hacer de maldad a alguien o tú entiendes te pago mi música ok pero eso es lo que digo es ser esa persona también ellos dicen una persona que mata la la alegría ¿por qué tú tienes que hacer esa persona que mata la alegría like what come on el punto el punto de que nosotros también estamos aquí y no solamente para pasar trabajo no solamente para lidiar con cosas también forma de que uno tiene que encontrar la alegría que uno tiene que encontrar su voz su misión y su propósito porque eso es lo que te va a ayudar a sentirte bien adentro también sin necesitar la necesidad de la violación de otra gente de la comunidad de la familia de toda esa vaina uno tiene que saber que también eso para mí fue porque yo acabo estoy pasando por la iniciación mi iniciación espiritual como una persona de guerrera de esta tierra ¿vale? y cómo aceptar esa misión sin sentirme que lo que yo haga va a ser una otra persona no sentirse bien ¿verdad? y eso también tengo que estoy sanando de que eso no es mi problema yo estoy aquí para hacer lo que tengo que hacer y voy a seguir haciéndolo aunque otra persona le guste o no y eso también hay personas que tienen que respetar que otras personas ya esa etapa esa misión o esa ya no debe seguir hay personas que las cosas no van a seguir como antes porque fueron demasiadas maldades y esas son cosas que tú tienes que lidiar con dios hay personas que están sanando de cosas personas que le han hecho a ellos que ustedes ni siquiera se pueden imaginar y son cosas que han pasado por vida desde muy pequeño ok y es otra cosa también que estoy aprendiendo a sanar que hay una lealtad silenciosa yo le digo la lealtad silenciosa es una lealtad silenciosa porque tú sabes cosas de otras personas que han hecho te han hecho a ti han hecho a otras personas y tú no dices nada porque tú tienes una lealtad ahora no quiere decir que tengo una lealtad de una persona que ha matado alguien ha hecho cosas bien feas hay un balance ahí verdad pero también tú puedes escoger tú puedes decir tú has decidido no tener coger venganza no bajarte al mismo nivel de ellos no hacer lo mismo porquería que ellos te han estado haciendo o hacerse la otra persona tú entiendes tú has decidido a coger para atrás y has decidido a no a no bajarte a ese nivel a sanar a trabajar en otras cosas a pensar en otras cosas cambiar tu mente pensar en abundancia en saber que con lo que tú estás haciendo ahora va a traerte justicia en cualquier forma buena o mala la venganza es para dios justicia es dios cuando uno toma y hace cosas malignas y toma la reina de uno mismo y hacer esas cosas eso y más si te la hace una persona que es de los escogidos eso es eso es muerte están diciendo que lo deje ahí pero eso es y también es espiritual una prisión espiritual te digo que es lo peor no he pasado por eso pero lo evito en mi entrenamiento en que estoy haciendo ahora con mis ancestros y los masters de master ascendant masters y es todos yo les puedo enseñar yo todas las mañanas o en las noches yo me comunico con los ascender masters ya so ya dicen que enseña mis dones mis talentos con gracia y virtud integridad y eso toma trabajo no te entiendes ya como yo obtengo mi fuerza interna verdad y eso lo estoy diciendo en mi podcast lo digo en escrito lo digo aquí en el channel voy a seguir haciendo todo voy a tratar hacerlo todos los días estoy tratando ok casi todos tenemos ese insight pero no todo el mundo lo tiene yo lo que voy a decidido a seguir ese camino que yo vine aquí a hacer y es como me siento así como como era como Walter así como él era él aceptó su su misión y yo estoy haciendo lo mismo ya sea escritura ya sea sanar a las personas voy a ver si abro mi mi sanación con mis cristales yo soy una sano con cristales son también quiero voy a empezar a buscar cursos de reto viki eso es algo que me está llamando también dicen ellos que puede ser por una persona que tenga la línea egipcia o taína o personas que tengan línea hebrea o palestina ya todas las respuestas todo lo que yo voy a decir en esta chana van a ser solamente confirmación o sea son cosas que ya ustedes saben o que ya están viviendo o que ya saben que viene o que va a vivir o que van a venir en el futuro o o ya están pasando que eso todo esto es confirmación y si está en ese proceso de sanación de encontrarse uno mismo de cómo buscar esa creatividad esa dharma cualquier cosa que te esté llamando esa acción que te está llamando que tú sabes que tienes que hacer todo va a ser guiado ordenado para ti para tu encontrar eso tienes que prestar atención de números de la intuición tu intuición eso es algo bien importante de trabajar la intuición y eso es por eso nosotros decimos las personas que estamos haciendo esta práctica espiritual por día sin excusas sin nada ok por eso que hay veces que mi meditación puede tomar más tiempo porque tengo más cosas que sanar y esas cosas o tengo más cosas que con tú entiendes antes de yo venir aquí porque no quiero también estoy trabajando en eso de calmar mi bestia verdad porque no quiero tener odio ni 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 como se dice rage odio ni 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 como se dice eh how how you say anger I don't know anger maldad no quiero tener cosas feas en el corazón ok yo voy a terapia porque personas no van a terapia ok y voy a terapia porque hay veces que la depresión y y la ansiedad y todas esas cosas feas ni siquiera son mías es de otra gente y yo estoy conectada con una persona que creo que ha cogido el lado que no es el lado del demonio verdad the dark side y yo estoy sanando de que no quiero sentir que es culpa mía de que está en eso de que todo el mundo tiene que hacer su trabajo de que tiene que sanarse de que tiene que hacer lo que tenga que hacer tú entiendes de que todo esto no es fácil lo que uno está creando creando su propio negocio creando su propia line dejar su lineaje verdad eso eso también eso es una forma de que también estoy aprendiendo de cómo crear boundaries no obstáculos pero tú entiendes líneas que no se pueden pasar te entiendes cosas que uno no hace que ya uno no puede seguir aceptando y perdonando tú entiendes no perdona pero también y perdón perece perece you know eso eso es también uno uno no escoge lo que uno viene que hacer aquí quién es tu esposo de tú entiendes espiritual o whatever uno no escoge eso eso es Dios que tú entiendes y tú sabes que aunque uno quiera romper la cosa umbilical esa cosa roja se ve rojo yeah pero él también decide que si esta persona no cambia no hace lo que tiene que hacer se está bien adictivo a la vaina 3D a hacer vaina maligna y cosas que no son imperdonables tú entiendes ya eso se corta eso también tú en ese proceso de que mi persona es una persona que eso también me dicen que no es bueno hablar de las personas porque no todo el mundo tiene ese twin flame soulmate y que no es bueno hablar de su relación pero ellos me dijeron me dieron él la línea la luz verde para explicarle un poquito de lo que eso quiere decir estas personas no van a estar juntas si no están alineadas si no han hecho el trabajo si no han hecho se han sanado si no han terminado su karma o si no tienen karma si están o sea cuando están completamente independientes se sienten ellos mismos satisfactivos o sea no necesitan a nadie ni nada y cuando esa persona está en esa en esa forma ellos algo dio hace una serenidad o que los conecta ok y ellos llegan a ser personas que se casan y hacen muchas cosas inmensas aquí en el planeta en la humanidad y eso ellos saben quiénes son esas personas ellos no no son esas personas que advertizan y buscan y tiran fotos y vainas y están contentamente sin parar poner el mundo que ellos están juntos que ellos se quieren que no estas personas estas parejas no hacen eso ellos no ellos saben quiénes son ellos ellos se aman a ellos mismos y aman a su pareja su familia su cosa y no necesitan que el mundo esté sabiendo su problema y no son muchas las parejas que hacen eso por eso esas parejas han durado muchos años juntos y ya han hecho errores han hecho cosas que tú entiendes que hay veces que uno no puede perdonar verdad como infedilidad y se eh se un un jígolo tú entiendes no controlar ese adictivo sexo vaina adictiva alcohol toda esa mierda adicto a ser encojonado ay ay no sé cómo se dice encojonado si dominicano se me sale pero ya hay personas que son adictivas a ese estrés a esa atraer esa cosa maligna está siempre con esa esa drama esa vaina es así hay gente que son adictiva esa vaina y por eso Dios quiere ayudar a muchos de lo que están sufriendo ahora mismo de esa esa condición esa esa divina alchemist move beyond current challenge focus on what you desire so dice que se enfoques en las cosas que uno quiere en meditar en hacer cosas buenas en vez de hacer cosas malas amethyst amethyst no sé cómo se dice en español pero amethyst es una roca que es bien protectora del espíritu y también ayuda a proteger le ayuda a sanar cosas la ansiedad depresión eso cosas que uno está sufriendo injusticiamente o sufriendo en silencio ¿verdad? so eso que quiere decir es que cuando estamos sufriendo en silencio no creamos que que el sufrimiento está ahí para siempre o sea que uno va siempre no el sufrimiento está para hay algo que hay que aprender en esa en ese en ese en ese dolor en ese pensamiento para poder crecer para poder pensar diferente hay cosas que le pasan a uno para uno entender que esa no es del camino esa no es lo que uno debe de hacer ¿ok? higher learning you have learned from experience more inner study is not required to further progress si so yo quiero decir que incluso eso para mí también para personas que tienen esa ese esa llamado de que tienen que aprender de más allá de de astrología de meditación con geometría de sanación de telepatía de cosas de holísticas de que no solamente o sea completamente de colonizar ¿verdad? y que de colonizar quiere decir que todo lo que ustedes aprendieron en el pasado ya no es y eso es lo que le afecta a muchas personas es que ellos han ido a la escuela han tenido educación y han hecho toda esa cosa entonces tienen ese resentimiento esa esa pena esa esa ese ese emoción de de que perdí mi tiempo haciendo esto no nada tiene perdí el tiempo es que de lo que aprendiste de eso algo sirve y algo no sirve y tú tienes que dejarlo atrás eso es lo voy a explicar también en inglés o para eso que tienen pero voy a explicar eso de que las cosas no se pueden seguir siendo la misma la misma mentalidad la misma enfocación la misma cosa si no si queremos cambiar si queremos poner traer la la economía circular la sostenibilidad la conciencia más alta personas sanándose tú entiendes hay que saber cómo se va a hacer esto y hay que hacerlo en una forma más consciente más humilde más como más empatía tiene que haber empatía ay yo no sé qué es lo que pasa pero eso ya esa esa opresión ese abuso esa vaina ya 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 deja esa vaina hay que dejar esa vaina y cómo vamos a dejar esa vaina sanándose haciendo el trabajo decolonizando la mente libro estudio tú entiendes y eso hay que demandar ya cambiar todo y eso es lo que ellos están ellos están allá arriba con gozando con su cuarto y su vaina y uno pasando trabajo cuando ellos saben que todo también la tiene que cambiar y tiene que venir ese dinero ese dinero tiene que pasar es una escuera y ellos lo saben aquí estamos hablando la misma blanca su presión de Mesías nada más hay que ver mira todos los billonarios mira toda la carita nada más hay que ver la cara vayan a los for cien billonarios nada más ustedes tienen que saber tienen los nombres y los apellidos ahí hay que demandar gente hay que hacer lo que hay que hacer que no se puede estar así las aguas están contaminadas los árboles ya 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 sabemos lo que hay que hacer hay que dejar la procrastinación ese miedo esa mierda de que ay que yo estoy de millonario que es fucking millonario del diablo porque porque tú crees que ellos están ahí por la opresión y haciendo mierda y así la la esclavitud de la gente de todo tipo de forma de todo tipo de abuso y opresión ya está bueno ya y si ustedes no le creen a uno ya ustedes están viendo que Dios está poniendo lo que va a poner ellos no van a poder seguir haciendo lo que están haciendo por eso que ellos están haciendo siguiendo la maldad haciendo cosas que no deberían hacer y si lo dejamos es más peor todavía hay que hablar hay que decir la verdad hay que dejar de que se de conformando vaina opresión abuso mienda ya dejen esa 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 vaina ay que miedo no hay que nosotros tenemos que avanzar para que Dios nos ayude eso es tenemos que encontrarlo en la mitad de la mitad de la jornada verdad hay que hacer el trabajo hacer lo que uno tiene que hacer y me tú entiendes no se puede hacer también no se puede hacer los cambios pero van a ser así de una vez eso toma tiempo verdad por eso uno tiene que entender que cada cosa toma tiempo no vienen así de una vez el universo está con nosotros pero nosotros tenemos que encontrarlo en la mitad la mitad de ahí el trabajo no solamente ah manifestación ah Dios no no es solamente eso nosotros tenemos que hacer trabajo de aquí el trabajo que se hace aquí external el tuyo el del planeta de tu familia de lo que sea pero también uno satisfacer el espíritu de uno verdad y con cosas saludables conscientes y que no sean adictivas y negativas eso es lo que estoy tratando de decir Gaia si esa ahí está Gaia la tierra tuya la que estamos hablando es tuya y mía verdad eso lo que yo estoy haciendo tú también lo puedes hacer también o no estoy diciendo que tenga que hacer esto pero tú cada uno de su misión en vez de estar celando enviando y perdiendo tiempo planeando cosas feas a otra gente en vez de tú estás haciendo tu trabajo tu propia cosa porque tú estás perdiendo tu tiempo azarando y haciendo cosas para otras personas porque ah no porque ya te hacen sentir incómoda estoy hablando con esto con los racistas ya en vez de tú estás odiando y hablando mierda de otra gente y haciendo la vida imposible a otra gente enfócate en lo tuyo tú estás podría el mundo no es un solo color es varios colores así que deje esa mierda esa es otra cosa hay que implementar leyes que la persona no debe ser racista no debe ser racista por eso que ellos están atacando a los chosen y a los escogidos de esa cosa porque nosotros queremos cambiar toda esa porquería toda esa vibración en vieja fea demónica tóxica eso por eso ellos se sienten incómodos no quieren hacerlo porque no están echándole a otra persona que está haciendo el trabajo porque ellos no lo están haciendo ay que lindo ay que lindo no hay que poner la cosa como son muchos de ustedes tienen que estar en ese centro de sanar lo que es el corazón entrar al corazón sanar su corazón esa es la divinidad de ustedes que la divinidad el espíritu está tratando de sanarlo de ustedes ayudarlo a sanar ese corazón eso es normal esto es una para alguien que necesita saber que cuando tú estás te echas para atrás para sanarte tu sensibilidad es una forma de tu sensibilidad es un regalo tu vulnerabilidad es un regalo y esas son cosas que tú tienes que sanar tienes que cuidar ok porque exactamente tu luz le da soporte a las otras personas verdad inspira a las otras personas le da una forma de vida y eso también te da una forma de vida a ti también right especialmente cuando tú sientes que una persona se siente bien por lo que tú le dijiste una persona se siente bien por una pintura o algo que tú hiciste o sea haciendo cosas buenas te hace sentir bien también so no sé por qué la persona que hacen cosas por eso yo no lo entiendo a ello que te hace sentir cuando tú haces cosas malas y feas a otra persona o sea tú tienes que ser una persona bien o sea tienes que estar sumamente dolida y sumamente para hacerle otro daño a otra persona eso eso para mí no tiene sentido y y la forma de que este sistema trata de normalizar cosas así no es saludable para nadie y no es bueno seguir aceptando esa normalización de abuso y opresión e injusticia como sea esto es una una advertencia para alguien porque aunque aunque ellos crean que ellos se van a le van a salir y las cosas como ellos creen que le van a salir su maldad y sus cosas no esto es la warning no no se va a dar y justicia viene aquí y necesita oír eso hay cosas que personas creen que nadie lo está observando que nadie lo está mirando pero está bien equivocado Dios lo ve todo 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 voy a hacer esta esta mensaje de hoy porque yo me estaba diciendo que vamos a hacerlo en inglés ahora pero yo espero cuando dice milk and honey es invertido eso también quiere decir que hay personas que están en esa normalidad en esa mentalidad de que no pueden hacer sus propias cosas no pueden o están viendo que otras personas tienen lo que ellos quieren y están viendo que o sea eso es envidia y celos so viendo que otra persona o sea perdiendo el tiempo mirando a otra persona mandándole cosas negativas haciendo que ellas no 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 progresen no suban porque tú no estás haciendo las mismas cosas es un eso es pecado y eso también es bien 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 pagado en allá arriba también veo también que muchos de ustedes están en esa última balanza de de viniendo dejando ir cosas que no ya no sirven verdad y que ya hay algo también que ha pasado en el pasado que ustedes están tratando ya de o sea ya dejarlo ir dejando ir cosas o sea tiene que ver con el yin tal vez sea una a su divinidad femenina algunos de ustedes están trabajando en eso de ya no tener esa divinidad mucha mucha masculina porque tener mucha masculina está bien pero tiene que ser balanceado si no es balanceado eso trae problemas verdad never ending story si hay un ciclo que alguien está pasando o ustedes están pasando que ha pasado en otras vidas o sea ustedes tenían esa misma mentalidad y la trajeron aquí en esta vida y ahora están tratando de balancear porque están se dando cuenta que es una es una karma que es cíclica verdad que no nunca termina cuando está en reversa quiere decir que ya ha sido rota hay algo que rompieron alguien rompió una tiene que ser un hechizo algo que que era de la familia una una era como de una una maldición familiar verdad so alguien rompió esta esta ya alguien rompió una generación de de familia algo que era o sea que alguien lo expuso a ustedes ok so viene cambios change of the wind cambios en su jornada porque porque rompieron esa era como una maldición alguien lo maldigo de ustedes eso va a resonar resonar con alguien pero no con todo el mundo si alguien no es leal en el corazón y eso quiere decir que alguien estaba lidiando con una persona que no era leal en el corazón una persona que que no tenía buenas intenciones en el corazón y ha decidido cortar raíces y todo eso y decidir mover a otro camino ya ahora es tiempo de de respirar de 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 sanar tú entiendes mira como esa muchacha está en paz verdad paz porque eso es lo que le está traiendo paz ustedes están en un proceso una transformación de encontrar paz interna y paz les due verdad ustedes están viendo que las cosas que que materialística cosas que no no servían o sea que no no daban no se sentían bien a uno mismo hacer verdad ustedes rompieron un cíclico de generación en generación porque eso pasa ha pasado varias varias vidas pero por eso porque como decidieron cortar raíces o cualquier cosa con cualquier persona que no era leal o cualquier persona que no se sabe controlar es una persona que no se sabe controlar hacen cosas sin pensar malignas son personas que también pueden haber lidiado con magia negra ellos dicen así que las personas que no crean o no crean ese es su problema todo el mundo tiene que entender y saber que hay personas malignas que saben que tú no sabes protegerte y van a hacer cosas malignas me están diciendo que han puesto sangre de puerco en su comida esa es parte del hechizo y ustedes ahora se están dando cuenta o se han dado cuenta que esa persona no es una persona leal es una persona con un corazón negro tal vez no tenga corazón tiene que no 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 puedo dejar que una persona esa persona tiene un demonio adentro o es una persona que lidia con cosas satánicas con brujería pero brujería porque hay brujería de la que es buena de que trae cosas buenas aprenden a buscar hacer su propio estudio y brujería que son bien para que son ligadas con cosas satánicas y cosas del demonio ok esta persona es una persona lidiando con del otro lado cosas satánicas cosas bien feas bien malignas y lo han hecho por años a esta persona alguien va a resonar esto una persona ha hecho en tu comida tratando de bloquear tu destino o lo que tú o la persona que supuestamente viene para ti que es leal en el corazón verdad pero esta persona no lo es así que el espíritu está diciendo que ya se estaba preguntando por qué ellos querían dejarte orphan ellos querían que no cambiar que no que no sanar que no tuvieras estas esta 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 satisfacción interna esta persona no es no querían que tú tuvieras en paz no te iban a dejar en paz ok time to take a nap es tiempo para descansar y sanar especialmente saber que que tal vez tú has sido el bi-producto de ser estar en una en una maldición en una cosa que no era de tú entiendes una forma de de atacar el espíritu tuyo tú y y eso es una yo creo que es una forma de opresión también de injusticia cuando una persona cree que puede hacer eso detrás de la persona porque creen que ellos no lo van a saber olvídate que no se dio eso ellos lo querían hacer ellos porque ellos ya querían son gente personas celosas envidiosas no tienen vida no saben qué hacer con su vida le viven hablando de más de las personas no tienen no tienen nada que hacer no tienen son personas que no más seguro no tienen trabajo no tienen tú entiendes son personas que vibran en una bien bien vibración bien fea ok y la cuestión es que si tú separaste tu espíritu tu vida y decidiste enfocarte en tu paz y proteger tu paz y tu espíritu y alejarte de esa vaina eso es eso es bueno ok eso es un ciclo kármico que tenía que pasar tú tenía que aprender una lección o algo más seguro la lección es de que tenía que amarte o tú misma dejar de 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 que estas personas te cojan de pendejo verdad o te cojan de no de ganar ya cualquier mensaje va a ser bloqueado ok eso era un mensaje asazo bueno gente hablamos otro día en español yo espero que le haya gustado este mensaje y yo espero que le haya ayudado yo espero que usted empiece a a leer como proteger usted mismo proteger su espíritu su paz su mente sus emociones su financiera no no estoy sorprendida que esta persona querían bloquear su finanza también so póngase en eso a proteger su finanza a manifestar sus cosas buenas si está haciendo cosas buenas y si está haciendo cosas malas bueno la karma de usted viene por ahí ok este año es balance y justicia le guste a quien no le guste ok lo quiero mucho lo veo otro video que viene ok bye